Los Piazzolis Para verte abrir los ojos con el sol, cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Sonando en vivo Piazzolis Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero No gritarte que te quiero, que te quiero